Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Faustina Lonsillo Y estamos haciendo un nuevo video para mi canal Hoy estamos aquí en Minecraft En la nueva serie Para el canal Y si Al fin comenzamos una serie en survival Ya tenemos dos series Y la verdad es que Me gusta subirlo Al juego Veo que a la gente le gusta Vamos a recuperar un poco de esto Ya he hecho muchas cosas Como por ejemplo Si como se quiere Ya tengo la armadura esta hecha Y nada de esto lo agarre de creativo Lo hice yo misma Esperen que no pueda subir Tengo muchísimas Cosas ya armadas Para esta serie tengo Tengo preñado de todo Hasta tener la mejor casa Siempre me quedo aquí Y acá está todo bien Acá ya tengo todo hecho Todo bien armado Y aquí tengo todos los picos Todo es todo lo que necesito Lo pongo aquí Lo tengo todo bien acomodadito ahí Para no tanto Lo pongo aquí Que voy a hacer Esto acá, esto acá, esto acá, veo que el anterior capítulo tuvo más apoyo que cualquier video mío, que más que el primero que hice de Far Cry, tuvo muchísimo más apoyo, y eso me gusta que el gente vea mis videos, porque se los encuentra ahí en YouTube y dicen, oye, miren este video y lo ven. Se está ya haciendo, no sé si se suscribiría, que tendría que salir afuera. Chichichis No, no, no... Aquí no hay guapas, ni... Ah, apenas conoces el mundo y yo me mató un clipero así que... ¡No! Chaca, mi tato había visto ¡No te quiero, hija! ¡No te quiero! ¡No te quiero! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.